Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Box. Vamos a hablar del capítulo 68 y del eliminado del día de hoy. Los eliminados, perdón, amores, realmente Alfa está pasando por un momento difícil y tiene sentenciado a cuatro de sus participantes. Tiene sentenciado a Kendo, a Tazán, a Dani y a Letza. Definitivamente hoy será una prueba bastante complicada, eso lo dice Andrea Serna, que hoy será un capítulo trascendental. Tendrá que ser una prueba de equilibrio con unas esferas de metal que tendrán que cargar los participantes como una especie de pesas. Se ve que es una prueba de mucha paciencia, concentración, así que esta prueba podría ser para cualquiera. Cualquiera podría quedarse, cualquiera podría irse, aquí no se vale el más fuerte, el más ágil, no. Parece que va a ser el que tenga más paciencia. ¿Quién se irá? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.